Arrancamos el video con la novedad de que el exjugador de los Pumas, el brasileño Dani Alves ha sido sentenciado por el Tribunal Sección 21 de la Audiencia de Barcelona a 4 años y 6 meses de cárcel por agresión a una chica, además le dieron 5 años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por 9 años y medio, y de indemnizar a la víctima con la suma de 150 mil euros, según las autoridades españolas, Alves fue hallado culpable de violar a una joven sin su consentimiento y utilizando violencia en la madrugada del 31 de diciembre de 2022. Lamentable situación para el exjugador brasileño de 40 años de edad. En otras notas el defensor mexicano Johan Vásquez se mantendrá en el fútbol europeo por un largo periodo, pues ha firmado un nuevo contrato con el Genoa que lo mantendrá en el club italiano hasta el 2027, por lo que el mexicano continuará compitiendo en una de las ligas más importantes de Europa hasta después de la Copa del Mundo. En actividad de la Liga MX Jornada 9, el Toluca venció por la mínima 1-0 al Santo Laguna, para este encuentro el portero Tiago Volpi se convirtió en el héroe del Toluca al anotar de penal al minuto 75 y darle la victoria a su equipo. En otro duelo, en el Estadio Azteca el América logró rescatar un empate 2-2 ante Mazatlán, el equipo visitante, tomó la delantera con un gol de Luis Amarilla en el minuto 24, sin embargo, Henry Martín igualó las acciones al 47, Mazatlán recuperó la ventaja con otro gol de Amarilla al minuto 52. Pero Martín volvió a empatar el marcador al 75 minutos, consolidando su doblete de la noche. Por último el Cruz Azul logró una victoria ajustada 3-2 sobre León y sumaron su sexto triunfo consecutivo en el presente clausura. El primer gol llegó gracias a un impresionante disparo de Carlos Rodríguez al minuto 19, seguido por un tanto de Rodrigo Huescas en el minuto 38, en el segundo tiempo. Un apagón dejó el estadio sin luz durante 28 minutos. Tras la reanudación, León logró acortar distancias con un gol de Alan Damián Medina en el minuto 90 más 12. Sin embargo, Uriel Antuña apareció en el minuto 90 más 15 para anotar el tercero de la máquina. León puso otro descuento a través de Alfonso Alvarado en el minuto 90 más 26, pero no le dio para empatar. Ahora tras estos partidos de la jornada 9 así va la tabla de posiciones. Santos marcha en el puesto 16 con 4 puntos, León en el puesto 11 con 7, noveno Chivas con 12, octavos Toluca con 13, el América quinto con 15, tercero Pumas con 15, segundo Pachuca con 18 y líder Curs Azul con 19 unidades.